Bukele les está dando una lección a sus detractores. Aquellos que lo critican por la forma en que enfrenta el crimen en su país, hoy tienen que observar callados como la garantía de seguridad ciudadana está favoreciendo los primeros resultados de recuperación económica. Ya los bancos comerciales salvadoreños están teniendo un buen año, con crecimientos moderados en sus carteras de crédito y depósitos impulsados por la reactivación económica de varios sectores. El 2024 es ya un año positivo para el sector. ¿Pero es solo la banca la que avanza en El Salvador? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El primer semestre de 2024 ha presentado un panorama alentador para la banca comercial salvadoreña, con indicadores que reflejan una recuperación gradual y sostenida de la economía nacional. Los bancos han reportado crecimientos moderados en sus carteras de crédito y depósitos impulsados por la reactivación económica de varios sectores clave. Al asumir su segundo mandato como presidente, Nayib Bukele se trazó como tarea prioritaria la recuperación económica del país. Si bien en su primer periodo presidencial la eliminación del estado de inseguridad que vivía El Salvador se constituyó en su máximo objetivo de gobierno, ahora se enfoca en mejorar la economía salvadoreña. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos reportaba que El Salvador lleva 30 años de rezago en la atracción de inversión extranjera directa en comparación con sus pares en mercados emergentes. Esto se atribuye, en parte, a la extorsión y la delincuencia generalizada relacionada con las pandillas, se leía en el informe. No obstante, advierte el gobierno estadounidense, el estado de excepción goza de un amplio apoyo público y está contribuyendo a mejorar la confianza de los consumidores y el optimismo sobre las condiciones económicas. Es decir, si había un momento para que Bukele pueda capitalizar en su logro, ese momento es ahora. Su administración ha planteado varios grandes proyectos de infraestructura y el gobierno estadounidense las ha identificado como potenciales oportunidades para sus empresas. Los proyectos incluyen mejorar la conectividad vial y la logística, ampliar la capacidad aeroportuaria y mejorar el acceso al agua y la energía, así como al saneamiento. La reactivación económica ha permitido a los bancos comerciales aumentar su cartera de crédito, impulsada por la demanda de financiamiento en sectores como la construcción, comercio, industria y servicios. Este crecimiento, aunque moderado, refleja una mayor confianza de las empresas en el entorno económico actual. Paralelamente, los depósitos bancarios también han experimentado un crecimiento gradual, impulsado por la mayor liquidez en el mercado y la confianza de los ahorradores en el sistema financiero. Este incremento en los depósitos garantiza la disponibilidad de recursos para la financiación de nuevos proyectos y actividades económicas. La rentabilidad del sistema bancario se ha mantenido estable durante el primer semestre, evidenciando la solidez y eficiencia de las instituciones financieras. Esta estabilidad en las ganancias refleja la capacidad de los bancos para gestionar sus riesgos y aprovechar las oportunidades de la recuperación económica. El comportamiento favorable de la banca salvadoreña está sustentado por las políticas de apoyo a la reactivación económica, como incentivos fiscales y programas de desarrollo que han generado un ambiente favorable para la inversión y el crecimiento. El presidente Nayib Bukele declaró recientemente que la próxima meta de su gobierno era que el mundo viera a su país más por su milagro económico que por su milagro en seguridad. Parte de ese objetivo se ratificó durante los últimos días. El mes de octubre de 2024 cierra como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador, escribió el mandatario en su cuenta en la red social X, al lograr 27 jornadas libres de actos violentos con peligro para la vida en octubre, atribuibles a las pandillas. El resultado confirmó la efectividad del plan control territorial y el polémico régimen de excepción, como las principales herramientas usadas por el gobierno para erradicar la violencia de los grupos delincuenciales y disminuir los asesinatos, cuyo índice tiene un pronóstico de 1.5 a 1.8 por cada 100.000 personas este año. Las fluctuaciones del precio del bitcoin, la segunda moneda de curso legal aquí, también acapararon la atención luego de mantenerse sobre los 80.000 dólares y despertar esperanza de que se cumpla el pronóstico de llegar a los 100.000 a fin de año y seguir escalando. El anuncio de que la población de El Salvador comprará productos de los agromercados a precios más baratos fue destacado tras la apertura de cerca de 50 de estos centros de todo el país, donde la población acude a comprar un volumen de productos que triplica en ocasiones la cantidad de lo adquirido en los abastos tradicionales. Al lanzar la iniciativa, Bokele hizo una advertencia a los importadores y comercializadores de productos de primera necesidad para la población. Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después, les dijo. Apenas un mes antes, al ser nuevamente investido, ya había adelantado que la prioridad de su segundo mandato sería la economía, y aquel viernes de verano, acompañado de su gabinete. Bukele se dirigió a la ciudadanía en cadena nacional de radio y TV para abordar una inflación que rompía récords. Durante su alocución dijo haber identificado productos de la canasta básica con sobreprecio, obra de quienes se aprovechaban de que no existiera una sanción penal por ello, solo multas. Y recordó que aquellos con antecedentes de evasión fiscal, contrabando o sobornos a agentes, podrían enfrentar también la cárcel. Advirtió Bukele que iba en serio. Yo espero precios bajos mañana o van a tener problemas, sanjó el presidente, entre cuyos lemas se encuentra uno que dice que el dinero alcanza cuando nadie roba. Inmediatamente el ministro de Agricultura, Óscar Domínguez, anunció la puesta en marcha de 20 puntos de venta en zonas estratégicas con precios justos. El presidente Nayib Bukele anunció en X la tercera fase del plan económico para su segundo mandato. El Salvador está abriendo sus puertas para atraer a inversores internacionales para renovar su posición financiera. Titulada Logística, esta fase implica hacer grandes inversiones para renovar y mejorar la infraestructura portuaria de El Salvador. Bukele reveló la inversión privada más grande de la historia de El Salvador, una empresa conjunta con Yilport Holding, una compañía turca operadora de puertos que aportará más de 1.61 mil millones de dólares para renovar dos de los puertos más relevantes del país, Acajutla y La Unión. En esta misma línea se produce la visita de Nayib Bukele a Costa Rica, en la que los representantes de ambos gobiernos firmaron en San José importantes acuerdos bilaterales para impulsar las áreas de turismo, economía, cultura y medio ambiente de las dos naciones. Las cancillerías firmaron un memorándum de entendimiento en economía que pretende promover la cooperación técnica para trabajar, coordinar y fortalecer las capacidades de las instituciones que suscriben a fin de generar productos estratégicos y la articulación de cooperación en políticas económicas. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, contó que en la reunión con Bukele acordaron verbalmente crear una línea de naciones con países que piensen como ellos en términos de seguridad y prosperidad, con el fin de invitarles a formar parte, atraer inversión extranjera directa y fomentar el comercio internacional. El ambiente favorable creado por el enfrentamiento de Bukele a las bandas criminales en El Salvador está dando resultados en la economía, actual objetivo prioritario de su gobierno. Se refleja en una banca saludable, con un aumento de los créditos y depósitos y en una mayor confianza empresarial y un ambiente favorable para la inversión y el crecimiento económico En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.